Que se quede el infinito sin estrella Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú No importas tú No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú No importas tú Y nadie más que tú